Pues Winspan por fin ha llegado a la taberna y me gustaría un poco enseñaros cómo jugar al juego de forma exhaustiva y por otro lado también al final de todo os explicaré un poquitín mis opiniones o mi impresión sobre el mismo. Winspan es un juego para 1 a 5 jugadores en el cual tendremos que crear nuestro propio criadero de pájaros y mediante un sistema de set collection, un poco de combos de cartas, un poco de draft de dados y demás tendremos que irnos gestionando nuestros recursos y nuestro criadero de pájaros para ser el jugador que acabe la partida con más puntos de victoria. No me extiendo más, bienvenidos a la mesa de lado. Pues bienvenidos todos aquí a la taberna, ya sabéis, coged hueco, pediros algo en la barra y sentaros aquí conmigo para escucharme un rato si os apetece sobre lo que os tengo de hablar hoy que es de Winspan. Os voy a enseñar a jugar de forma un poco más exhaustiva, especificando bien todas las excepciones y demás que nos podemos encontrar en este juego, que no es complicado, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero los componentes que tenemos dentro del juego. Encontraremos un pequeño manual para hacer funcionar el automa, cosa que os explicaré al final de todo del vídeo. Después también tenemos otro apéndice donde podemos revisar normas más específicas y por último tenemos el reglamento del juego donde podemos encontrar todas las normas de este juego de forma mucho más exhaustiva. Después también tenemos un tablero para jugador que van a ser 5, que son estos tableros de aquí, exactamente iguales para todos los jugadores. Tendremos 5 sets de 8 cubos de colores, en cuyo caso vienen de color morado, amarillo, azul, rojo y otro que también viene de color verde, pero yo lo tengo personalmente de color negro ya que mi bolsita de cubitos de color verde venía con 7, pero bueno, esto normalmente cuando tengáis un problema de estos podéis contactar con la editorial y os lo solucionarán con la mayor celeridad posible. Por otro lado también tenemos un tablero donde podemos apuntar las puntuaciones finales para que no os hagamos un lío con el conteo final de puntuación. Después tenemos un tablero para marcar la ronda donde tenemos dos partes para ir marcando los objetivos de final de cada ronda. Uno de esos lados es un poco más interactivo entre jugadores, que es un lado en el cual cada jugador va a apuntuar por la mayoría que tenga de ciertos objetivos que van a ir revelándose al principio de la partida y cada ronda se van a ir evaluando. Y por otro lado tenemos un tablero que es mucho menos interactivo, más multisolitario ya que cada jugador va a apuntuar por lo que él mismo vaya haciendo sin importar las mayorías o lo que tenga respecto a los otros jugadores. Por otro lado también tendremos 5 dados de recursos donde tenemos en todas las caras los recursos que podemos conseguir en este juego, que serían los gusanos, las vallas, los ratones, los pescados, tenemos el trigo y después una cara doble donde podemos coger gusanos o trigo. De acuerdo, serían los 5 recursos que tenemos en la parte superior de este tablero que os estoy enseñando. Por otro lado tenemos también los huevos que podemos colocar encima de los diferentes pájaros. Como veis hay de diferentes colores pero para este juego el color de los huevos es irrelevante. De acuerdo, intuyo que esto está hecho porque se está planteando algún tipo de expansión o algo para el juego o simplemente para hacer bonito. Por otro lado tenemos una pila de cartas que están basadas en el automa de las cuales pasaré a hablar más adelante para que tengáis un poco la idea al menos de cómo empezar a jugar con el automa. No obstante, si os miráis el apéndice en el cual os explica jugar con el automa es muy sencillo, ya me he echado una partida y ha funcionado la mar de bien. Por otro lado tenemos las losetas de bonificación que os comentaba que se colocan sobre el tablero de bonificación al principio de la partida para apuntuar al final de cada ronda y estas losetas de bonificación tienen dos lados y cada lado tiene una bonificación diferente. Para revisar cuál es cada una de las bonificaciones es realmente sencillo pero tenemos dentro del apéndice una explicación específica sobre cada una de estas losetas de bonificación. Después tendremos dos pilas de cartas de ave en las cuales aquí tendremos las cartas de ave que podemos ir jugando y después tenemos también una hilera de cartas de bonificación que serían las cartas con este dorso. Un colocador para poder poner todas las cartas y un colocador para poder colocar las cartas que hay en juego que siempre van a ver tres cartas sobre este mini tablero. Y por supuesto, pues la torre de dados que viene destroquelable dentro del juego para poder lanzar los dados y dejarlos en esta especie de comedero. Dicho esto, hemos visto cómo es todos los componentes que tenemos dentro del juego. He dejado fuera los que son relevantes para una partida que son todos estos, el resto, dependiendo la cantidad de jugadores que jugáis y demás pues sacáis tableros para todos los jugadores. Yo voy a simular ahora una partida, bueno, un setup para un jugador aunque todos los jugadores tienen que hacer exactamente lo mismo. Empecemos. Lo primero que deberíamos realizar sería coger las pilas de cartas de pájaro que son las que tienen exactamente el mismo dorso y la parte frontal podemos ver los diferentes pájaros del juego mezclarlas y colocarlas sobre su sección. Acto seguido, cogeríamos las cartas de bonificación y realizaríamos exactamente lo mismo mezcladas y dentro de su espacio en el soporte. A continuación deberíamos coger la tabla de puntuación por final de ronda y decidir cuál de los dos lados vamos a jugar si el lado más poco interactivo o el lado más interactivo. Una vez decidido el lado correspondiente el juego recomienda jugar con el lado poco interactivo para las primeras partidas mezclaremos todas las rosetas de bonificación y cogeremos y las colocaremos al azar desde la ronda 1 hasta la ronda 4 para comprobar cuáles son las cosas que van a puntuar para esta partida. Acto seguido, el resto de los setas restantes las podemos devolver a la caja. Para esta partida en específico nos ha salido que al final de la primera ronda puntuaremos en conjuntos de huevos dentro de cada uno de nuestros tres espacios. Después, en la segunda ronda puntuaremos por cada huevo que tengamos encima de pájaros que formen nidos de esta forma. En la tercera ronda puntuaremos por cada pájaro que tengamos en nuestra zona de bosque y por último en la ronda 4 puntuaremos por cada huevo que haya dentro de un nido de un pájaro que realice nidos de esta forma. A continuación entregaremos un tablero de jugador a cada uno de los jugadores entregándoles también sus 8 cubos de su color y un recurso de cada tipo. Se sorteará también el jugador inicial que será el jugador que reciba este token que irá rotando a medida que vayan avanzando las rondas. Adicionalmente repartiremos a cada jugador 5 cartas de pájaro y también dos cartas de beneficio a final de partida. A continuación lanzaremos los dados dentro del comedero de pájaros. Colocaremos también una carta en cada uno de los tres espacios de robo que tiene la banqueta donde tenemos que colocar las cartas. Por último, de las cartas que hemos entregado a cada jugador de las de puntuación al final de partida elegirá una y la otra la descartará se la quedará de forma oculta para sí mismo y por otro lado de los cinco pájaros que se les ha dado se quedará con los que quiera y por él el resto los descartará. Por cada uno que haya decidido quedarse tendré que descartar una ficha de recurso a su elección. Por ejemplo, estas dos. Una vez todos los jugadores hayan tenido preparado y desplegado su terreno o su zona de juego estamos preparados para empezar la partida. No obstante, antes de empezar la partida deberíamos saber que dentro de Wings Punk tenemos dos tipos de cartas. Los pájaros, que serían estos tres, y las cartas de bonificación al final de partida que sería la que tiene este dorso. Dentro de las cartas de bonificación tenemos un título para dicha bonificación después un requisito para tener dentro de nuestro propio criadero de pájaros la cantidad de puntos que nos va a dar además una explicación sobre el objetivo que tenemos que cumplir y abajo de todo, la gran mayoría de veces nos pone el porcentaje de cartas que hay dentro del mazo de aves que cumplan esta condición. Por otro lado tenemos un mazo con muchísimos pájaros los cuales se pueden dividir en tres tipos de pájaros de forma bastante diferenciada. La primera de ellas serían tipos de pájaros con efecto directo en cuyo caso el texto de la carta no está subrayado con ningún color. Después tenemos cartas de efecto cuando las activamos que serían cartas que tengan el texto bordeado con un color marrón y por otro lado cartas que se pueden activar una vez entre cada uno de tus turnos. Es decir, si jugamos a varios jugadores y puedes activarla varias veces desde que acabas tu turno hasta que vuelves a empezarlo solamente lo activarás una única vez. Estas tres cartas son las tres tipos de pájaros que podemos encontrarnos principalmente en Wingspan. En este caso, por ejemplo, el gilguero norteamericano nos dice que al jugarla obtenemos tres piezas de trigo del suministro. Por otro lado, la gaviota de Franklin nos dice que al activarla podemos descartar un huevo para robar dos cartas. Y por último, el tirano oriental nos dice que una vez entre cada uno de nuestros turnos cuando otro jugador juega una carta dentro de la zona de bosque podemos obtener un gusano del suministro. Las partes principales que tiene un pájaro dentro de Wingspan son unos símbolos en la parte superior, en la más parte superior arriba a la izquierda que nos indican en qué terrenos podemos construir a este pájaro. En este caso, tanto en el río como en la planicie. Por otro lado, tenemos también un coste en recursos que puede aparecer de forma de que aparezcan un símbolo únicamente en cuyo caso solamente pagamos un recurso de ese tipo. Puede aparecer también en dos símbolos o más con un símbolo de más entre medio que significa que tenemos que pagar ambos recursos y también pueden salirnos uno, dos o más símbolos separados por barras en cuyo caso significa que tenemos que pagar o uno u otro recurso como en este caso. También podemos encontrarnos los símbolos de cada uno de los diferentes tipos de recursos que tenemos en el juego y también un circulito con cinco colores que significa que ese recurso podemos pagar el que queramos. Por otro lado, en la parte superior también tenemos el nombre del pájaro debajo, justamente la ilustración y abajo a la izquierda el tamaño del pájaro que después podrá tener diferentes relaciones con cartas de bonificación u otros pájaros. En la parte izquierda de la carta nos encontraremos la cantidad de puntos de victoria que nos va a dar este pájaro al final de la partida el tipo de nido que realiza este pájaro que este concretamente es un tipo de nido comodín el tipo de nido estrella cuenta como cualquier tipo de nido después la cantidad de huevos que puede tener este pájaro sobre sí y unas puntuaciones que son diferentes y que varían en las diferentes partidas dependiendo de las bonificaciones que vayamos a jugar. Estos símbolos que aparecen de color azul aquí abajo hasta el momento solo he descubierto que interactúen con cartas de bonificación al final de partida. Por último, las cartas también tienen un texto de efecto aunque hay algunas pocas que no lo tienen y por último debajo un poco donde podemos encontrar este pájaro y un poco de información al respecto del mismo que es irrelevante frente a la jugabilidad dentro de este juego. Una vez conozcamos todo al respecto de las diferentes partes que tienen las cartas dentro de Wingspan podemos empezar a jugar. Vamos a explicar cómo funciona un turno de juego ya que es realmente sencillo y es un juego que se juega muy fluido y sinceramente lo que tienes que estar más pendiente es en la gestión de tus recursos para intentar maximizar y priorizar y hacer lo mejor posible tu gestión en cada uno de los diferentes turnos que vayamos jugando. Dentro del turno podemos realizar una de cuatro acciones jugar un ave, obtener alimento, poner huevos o robar cartas de ave tanto obtener alimento como poner huevos como robar cartas de ave son interesantes por el hecho de que tenemos que ir gestionando los diferentes pájaros que tengamos dentro de nuestro criadero y jugar un ave nos ve a realizar que las acciones que vayamos haciendo a posteriori sean mejores ahora os cuento cómo funciona. En Wingspan, siempre que realicemos una acción tendremos que usar uno de nuestros cubitos de acción y colocarlo sobre el sitio donde vayamos a realizar dicha acción. En este caso vamos a explicar cómo jugar un ave. Para jugar un ave deberíamos colocar nuestro cubito de acción en la hilera superior. Si os fijáis, para jugar un ave en la primera columna no tiene coste, pero a partir de la segunda tenemos que pagar con un huevo, con un huevo, con dos y con dos. Para jugar un ave deberemos seleccionar el ave que quisiéramos jugar y pagar su coste en recursos. Si os fijáis, este ave permite jugarla con un gusano o con una valla. Como actualmente lo único que tengo en mi reserva es un gusano puedo pagar con el gusano el ave. Al haber colocado el cubo en la primera hilera debería colocar este pájaro en una de las tres casillas de la primera hilera y este pájaro tiene permitido ir tanto al agua como a la planicie como al bosque. Así que voy, por ejemplo, a colocarlo sobre la segunda hilera. Hecho esto, mover el cubo hasta la primera zona y habré terminado mi turno. La segunda acción que podríamos realizar sería la acción de obtener alimentos de dentro del comedero de pájaros. Para realizar dicha acción colocaremos nuestro cubo de acción en el espacio disponible más a la izquierda de nuestra hilera. Por el caso de que tuviéramos algún pájaro colocado en esta zona deberíamos colocar nuestro cubo aquí. Si tuviéramos más pájaros colocados dentro de esta hilera deberíamos colocar el cubo aquí y así sucesivamente hasta que estuviera absolutamente lleno en el momento en el que deberíamos colocarlo en el borde del tablero para realizar la acción que ahí nos marca. Cada acción que coloquemos si colocamos el cubo aquí en este caso podríamos realizar la acción de coger comida dos veces. cogeríamos dos cubos de comida de dentro del criadero de pájaros. Acto seguido tiraríamos el cubo hacia atrás y por cada pájaro por el que pasáramos que tuviera una acción de al activarla la iríamos realizando. Por ejemplo, si nos encontráramos frente a esta situación cogeríamos el recurso de dos dados del criadero de pájaros por ejemplo, estos dos de aquí una valla y un gusano los colocaríamos en nuestra reserva y acto seguido pasaríamos a dejar dichos dados descartados fuera del comedero de pájaros. Después moveríamos el cubo e iríamos activando todas las acciones de al activarla. En este caso nos dice que al activarla pongamos un huevo sobre esta ave. Cogeríamos el huevo lo colocaríamos sobre el ave seguiríamos moviéndonos hacia atrás hasta llegar a la primera posición en cuyo momento habrá terminado automáticamente nuestro turno. Siempre que por el efecto de alguna carta o de alguna acción tengamos de coger comida del comedero iremos cogiendo la comida que nos plazca hasta que queden comida de una sola cara. Por ejemplo, si yo cogiera esta valla y estas dos ratas podría pasar a tomar la decisión de coger alguno de estos dados o volver a relanzarlos todos. Es decir, en el momento en el que no quede ningún dado dentro del comedero o queden dados únicamente con una sola cara podría cogerlos todos relanzarlos en ese mismo momento y acto seguido continuar con mi acción de escoger comida. Para escoger la comida simplemente debería retirar el dado de dentro del comedero y coger de la zona de recursos el recurso y añadirlo a mi reserva. También hay ciertos lugares de acción que nos permiten una sola vez descartar una carta de pájaro de nuestra mano a cambio de coger un cubo extra de dentro del comedero de pájaros. La siguiente acción que podríamos realizar sería colocar huevos sobre nuestros pájaros. Colocaríamos el cubo exactamente igual en la zona más despejada hacia la izquierda de la hilera en la acción que queramos realizar y realizamos su acción. En este caso nos permite colocar dos huevos. Los huevos los podemos colocar en los pájaros que nos dé la gana siempre y cuando tengan la capacidad suficiente como para poder soportarlos. En el caso de que tuviera que poner dos huevos ahora no podría colocar ambos sobre el tirano ya que el tirano tan solo le caben dos y debería colocarlo en otro pájaro. Dichos huevos nos serán útiles como comenté al principio para jugar aves que nos tienen muchas veces un coste adicional en huevos. Algunas de las losetas de acción también tienen la capacidad de poder poner un huevo adicional a cambio de un recurso. Descartaríamos un recurso de nuestra reserva para poder colocar un huevo adicional durante esta ronda. Una vez hayamos hecho esto realizaríamos exactamente lo mismo que en las otras hileras ir tirando hacia atrás el cubo e ir activando todos los efectos de al activarlo. Una vez el cubo haya llegado a la primera acción termina nuestro turno y le toca al siguiente jugador. Y por último la última acción que podemos realizar es venirnos a la zona de agua que nos permite coger cartas. En este caso nos permitirá coger tantas cartas como nos marque el dibujo y además podemos gastar huevos para poder coger cartas adicionales. Sacaríamos algún huevo de algún pájaro que tuviéramos a cambio de poder coger alguna carta adicional. Y realizaríamos exactamente lo mismo. Tiraríamos el cubo hacia atrás hasta llegar a la primera posición y activando todos los pájaros que por los que vayamos pasando. Al realizar la acción de coger cartas podemos coger cualquiera de las cartas que esté vista dentro del row de cartas o podemos coger cartas de las partes superiores del mazo. Por caso podríamos coger una carta de aquí y otra carta de aquí si el juego nos ha permitido robar dos cartas. Las cartas del row de cartas de la hilera central no se reponen hasta el final del turno. Momento en el que cogeremos cartas del mazo y repondremos hasta que vuelvan a haber tres visibles para el siguiente jugador. Los turnos irían siguiendo hasta que todos los jugadores hayamos gastado todos nuestros cubitos y los tengamos colocados en la hilera lateral de nuestro tablero de jugador. Momento en el que termina la ronda actual y pasamos a realizar la evaluación. Como os comenté al principio podemos realizar dos tipos de evaluación. En este caso cogeremos un cubo nuestro y lo colocaremos en la zona. Es decir, si somos el jugador que más ha conseguido de este objetivo nos colocaremos el primero. Si somos el jugador segundo nos colocaremos el segundo y así de forma sucesiva. Si en algún momento dos jugadores están empatados por la misma posición ambos jugadores se colocarán en la misma posición. Y en el caso de que hubiera un tercer jugador por colocar se colocaría en su posición es decir, en el tercer puesto. Así pues, al final de toda la partida los jugadores que compartan posición se repartirán de forma equitativa los puntos de la casilla redondeando siempre hacia abajo. Por tanto, si estuviéramos aquí en el primer puesto de la segunda ronda al recibir cinco puntos entre dos jugadores cada jugador recibiría dos puntos y el punto restante se pierde. El tercer jugador recibiría un punto de victoria. Si estuviéramos jugando por el otro lado de la zona de objetivos que habríamos decidido al principio de toda la partida en cuál de las dos caras lo colocaríamos cada jugador se colocará sobre la cantidad de veces que haya cumplido el objetivo inicial y sin tener en cuenta la cantidad de jugadores que hay en cada loseta. Si alguien ha cumplido cinco más veces el objetivo se puede colocar indiferentemente en la primera posición de que ya haya alguien colocado ahí. Una vez terminada la fase de evaluación volvemos a jugar la partida de forma normal ordenando los turnos como hasta el momento. Supongo que no hace falta decir que al haber realizado o al haber colocado un cubo dentro de la zona de puntuación pasamos a tener menos acciones con cada ronda. Si en la primera ronda teníamos ocho en la siguiente tendremos siete la siguiente seis y en la última ronda tendremos cinco momento en el que al final de todo colocaremos nuestro último cubito dentro de la zona de puntuación y pasaremos ya a la evaluación final. También es importante recordar que el token de jugador inicial se moverá al lado en sentido horario al siguiente jugador cada vez que terminemos cada una de las rondas y vayamos a empezar con la siguiente. Para realizar la evaluación final cojeremos nuestra hoja para contar los puntos apuntaremos el nombre de cada jugador en la parte superior y empezaremos desde la parte superior hasta la parte inferior. Primero de todo contaremos la cantidad de puntos totales que tengamos en nuestras aves. Por otro lado contaremos la cantidad de puntos que nos den nuestras cartas de bonificación y si pone cartas de bonificación porque durante la partida podemos tener más que una. A continuación contaremos los puntos que tengamos de las diferentes rondas e iremos sumándolos todos para apuntarlos en la tablilla en su posición. Y por último un recuento residual de puntos en el cual conseguiremos un punto por cada huevo que nos quede encima de nuestros pájaros. También ganaremos un punto de victoria por cada punto de alimento que tengamos encima de algún ave ya que hay algunas aves que mediante su efecto permiten colocar comida sobre ellas y por otro lado ganaremos también un punto por cada carta de pájaro que tengamos bajo nuestras aves. Este es otro efecto que algunas aves pueden realizar diciendo que solapemos cartas bajo ellas. Por lo tanto por cada carta que hayamos solapado ganaremos un punto al final de la partida. Y con esto ya tendríamos todo lo necesario para jugar a Wings para una partida desde 2 hasta 5 jugadores con todo lujo de detalles y supongo que lo mejor posible. Aún así si tenéis cualquier tipo de duda ya sabéis que en la cajetilla de comentarios intentaré contestaros a todos los problemas que podáis tener al respecto del juego o cualquier norma que no haya quedado del todo clara. Por último y no menos importante me gustaría recordar que tenemos ciertas cartas que se pueden jugar para jugar una partida en solitario. La partida en solitario voy a hacer un resumen muy rápido no voy a explicar cómo jugar tenéis la explicación dentro del manual que es súper sencilla usaréis las mismas normas que habéis usado durante una partida normal a varios jugadores pero estaréis jugando contra un automa que tendrá un mazo de cartas que marcará qué acción va realizando dependiendo de qué ronda estemos. También tenemos una carta que se puede jugar que se llama la campaña automubón que esta carta es por si queréis hacer la partida contra el automa más complicada. Aparte tenéis también para ajustar diferentes niveles de dificultad dentro del automa podéis hacer que cada carta boca abajo que tenga valga 3, 4 o 5 puntos dependiendo la dificultad que le queráis implementar tendréis también un recordatorio para acordaros de cuál es la ficha cuál es la zona de las cartas que vais a usar dependiendo de la ronda en la que estéis tenéis un resumen de las diferentes acciones que puede realizar el automa y por último un puntuaje porque el automa también va a ir realizando puntos dentro de la zona de puntuación de final de cada ronda así que sabréis cómo va a puntuar y vosotros tenéis que intentar jugar alrededor de ello y exactamente lo mismo el jugador entre tú y el automa que más puntos haya realizado será el ganador de la partida así que hasta aquí la explicación tutorial sobre cómo jugar a Wingspan voy a daros un poquitín mi reseña mi opinión al final del juego porque la verdad es que Wingspan me ha gustado muchísimo normalmente cuando haga estos vídeos así explicando cómo funcionan juegos porque realmente me ha gustado y me apetece enseñarlo porque creo que es un gran juego por otro lado también me gustaría dejar clara que me parece que la calidad de los componentes y de la producción que tiene este Wingspan es impresionante me ha dejado maravillado más allá de los que os comentaba que me había faltado un cubo dentro de una bolsa pero el resto es brutal los tokens de comida no son nada del otro mundo pero te viene con los pequeños cuenquitos estos para colocar los diferentes recursos después el tema de los huevos es impresionante el manual de instrucciones tiene un final un acabado satinado súper bonito los diferentes tableros también son de muy buena calidad el portador de cartas también es muy chulo para después también poder guardarlo todo sin que se mueva nada te trae una torre de dados que es un detalle que también es de agradecer así que en ese sentido en cuanto a calidad de producción y demás este Wingspan es un 10 para mí podría ser un bueno vamos a ponerle un 9 porque siempre se puede mejorar un poco la calidad a lo mejor de los recursos también a lo mejor la calidad de la tablilla de puntuación pero bueno es un 9 es impresionante pero por otro lado también querría decir que me ha decepcionado un poco pero pero por culpa mía porque yo me esperaba este juego y todo lo que había podido ver y todo lo que podía había estudiado del juego me había parecido que era un juego de combo de cartas bastante chulo porque había visto que los pájaros tenían efectos que a medida que más tenías más ibas activando y más acciones ibas realizando y por mi propio hype de que fuera un juego de combos de cartas parecido a Everdale o a Seasons me ha comido a mí mismo ese hype porque realmente este juego no es así si esperáis un juego como el Seasons o como el Everdale este no es el juego al que deberíais ir a buscar porque este juego es mucho más un juego de ensalada de puntos un Eurogame súper bonito súper diferente y súper atractivo por otro lado el tema este de los combos de cartas que os comentaba que yo estaba esperando del juego es un sistema mucho más sencillo al final hay como 5 6 o 7 acciones diferentes que pueden tener los diferentes pájaros acabaréis encontrando muchos pájaros que tienen el texto exactamente igual lo único que cambia son sus valores en la cantidad de huevos que puede tener en su tamaño en los recursos que cuenta los puntos de victoria que dan pero hay muchos pájaros que hacen exactamente lo mismo y al final las diferentes acciones que se pueden realizar tanto entre turnos como al activar las cartas son muy parecidas entre ellas que eso no significa que sea malo el problema está en que en mi caso me gustaría haber ido a encontrarme un juego de combos de cartas en el cual iba descubriendo poco a poco las diferentes cartas y las diferentes sinergias que tienen entre ellas y en este caso con Wingspan eso no sucede que no significa que sea malo sino que era lo que yo personalmente me había parecido que iba a encontrar con este juego obviando esa pequeña decepción que me he generado a mi mismo el juego me parece genial le he puesto un 8 dentro de la BGG porque me faltan un par de cosillas que pues le harían como un poquitín más interesante lo que os decía de que quizás cuando los pájaros tuvieran unos efectos un poco más chulos o que los diferentes huevos diferentes colores fueran porque solo puedes colocarlos en ciertas localizaciones y demás da la sensación de que este juego va a acabar teniendo alguna expansión y le va a dar ese toquecito más a lo mejor que estaba buscando pero bueno para que yo le ponga un 8 a un juego en la BGG tiene que ser un juego realmente bueno y este Wingspan para mi es recomendadísimo un juego súper divertido súper entretenido con el que yo me lo paso genial jugando ya sabéis que me encantan los juegos de cartas y a todos aquellos que os gusten los juegos de cartas adelante y a los que no os gusten los juegos de cartas adelante también porque esto es un poco muy 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 parecido a lo que pasó con el Terraforming Mars que era un juego de cartas pero en el fondo era un Eurogame en el cual han metido cartas como podrían haber colocado cualquier otra cosa aunque bueno al haber tantas acciones y tantas cosas diferentes pues se colocaron cartas y en esto pasa un poco lo mismo es un Eurogame de gestión de recursos con ensalada de puntos con un poco de sec collector ya que tienes que hacer ciertas cosas para completar las bonificaciones súper bien producido súper rápido de jugar y súper divertido y súper interesante sinceramente me ha gustado muchísimo así que para mí este Wingspan es un 10 en mi corazón y un 8 en la BGG espero que os haya gustado la reseña y el tutorial de este juego y nos vemos muy pronto en el próximo video ¡Chao!